ha tomado por saco hola a todos estamos aquí de vuelta en gta 5 modo campaña recordando la historia de este juego y estamos en la misión de stretch el lago estamos aquí en la casa de frank con las locas estas yo el león cuando me ha dejado tomar no me 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 tu asco de stay gone for good so I fucked your girl mugged your mom and better yet I ain't thought about your ass in years you got jokes now huh hey but I see you doing well for yourself check that on out shit I'm doing just fine that's what I hear but I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you been doing your time looking at sweet boy balls yeah it's good to have confirmation this funny fuck why you keep hanging around this clown L shake this fool man from the same set stretch why y'all niggas can't get along y'all been doing this shit for years man you know what dog it's good you back home glad you here missed you boy damn you definitely got hit up inside hit up hey hey yo motherfucker I know little niggas like you been turned out on the daily talking about being hit up nigga I swear man you ain't got no motherfucking respect motherfucker I got respect for reality reality alright alright you keep thinking that just keep thinking that nigga shit you gonna get fuck you I swear man come on man cool out chill man this motherfucker get on my goddamn nerve nigga get on my nerves too man part of the nigga charm man come on man this is supposed to move man you gonna drive or what drive away where are we going where are we going where are we going where are we going business nigga where are we going negocios pues nada si son negocios habrá que ir ¿no? bueno ya conducimos nosotros que dices loca quitamos la música bueno a ver si nuestro amigo Stretch se ha calmado un poquito porque madre mía que tío más nervioso bueno bueno pues ya estamos por aquí en el amor action aparcamos por aquí ahora topo abajo venga venga chavales se ha incarcelado se ha incarcelado más de la vida Amni nation armor to the stars hey what's up man firing range is in the back and all our weapons are customizable oh hell yeah you can trick your blam blam out up in here quit all that just straight up artillery man alright don't you shut the fuck up I got this you clowns alright homie get some heat hey no nada pues ya que estamos por aquí oh yeah I thought you were fiending but ain't no fiends that fat take this cheese no me deja bueno nos vamos chavales o que si yo ya estoy armado que quieres que compre ahora ya tengo un chaleco vámonos chavales moveros moveros un kilómetro doscientos por lo menos esta cerquita vale mira este coche parece un barco eh cuando giras nos metemos por aquí uh y ya estamos a puntito de llegar como sabía macho como sabía macho que se mete el capullo a ver quita nos ha girado por aquí que aquí no es que aquí no es es por aquí detrás y ahora que habrá que entrar por aquí esto me huele más mal bueno por lo menos vamos a armarnos hasta los dientes así que bueno empieza la música de tensión eh bueno 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 esto se emociona eh otro lado por saco sin rodeos eh vamos madre mía que hay ochenta por aquí había otro eh joder que no muere vamos chavales avanzada esperad que me ponga una escopetaza ya voy ya voy avanzamos avanzamos todos juntos abro yo camino no lo había visto recargamos nos cubrimos esperad que viene por ahí al fondo a ver ahí estamos avanzamos avanzamos hola boom 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 recargamos vamos los tres a la vez yo cubro por aquí bajamos vamos chavales por aquí viene uno siempre siempre recargar recargar siempre por si acaso aguantamos vamos chavales ya no hay más que bajar aquí detrás de aquí tiene que haber alguien eh cubriero cubriero sorpresa madre mía alguien más espérate que recargo primero yo chavales espérate que os abro camino vamos cubriros boom boom al fondo al fondo recargamos madre mía madre mía esto está lleno de peña recargamos esperamos avanzamos vamos 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 voy a reventar el pecho entero por ahí entra por ahí por la puerta no le da yo creo avanzamos vamos yo oscuro joder que malo espera que recargue venga venga vamos dos tres a la vez voy yo salimos tenemos tres estrellas eh venga 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 hay que cargarse a ese macho madre mía que no mueren ahí estamos vamos chavales vamos vamos yo primero que soy el cabeza del grupo se va a cagar boom vamos chavales vamos si ya me caga el helicóptero y todo vamos vamos chavales que no sepa donde es me voy a quitar la pistola eléctrica esta tío a ver no había que bajar ¿Dónde estáis? Estas son tontos, tío Me he bajado Me ha parecido verle bajar al gilipollas Venga, venga, condujo yo Mira, una guarrilla ahí al fondo Chica No hagas esas cosas Madre mía, madre mía Madre de Dios Seguimos Seguimos A mí sí lo podemos Despistar fácilmente Esperad, esperad Giramos por aquí Perfecto Y lo que voy a hacer es buscar en un momento Los actos custom Porque ahí, si pintamos el coche Nos quitamos las estrellas Así que de mientras que Huimos Si no lo consigo Pues me meto ¡Eh! Estos son tontos, tío Que me va a dejar que... ¡Cajao! Si lo que no me pasa a mí, tío Madre mía Que nos atribían, colega Nos atribían Madre mía Madre mía Que se está complicando la cosa Por culpa del cabrón de las narices Macho Venga, venga Salimos de esta Ahora que tiene... ¡Quita! Hostia, como rebala el coche Con la lluvia Yo creo que le despistamos Antes de llegar, eh Pero bueno, por si acaso Me dirijo allí Por si a... Por si las moscas Viene otro Por enfrente Vale, perfecto Y creo que nos ha visto ¿O no? Joder, tenemos ahí otro Esperad Vamos a frenar un poquito Que se vaya yendo Vale, y otro viene Me caches en la mano Vamos Entramos, vale ¡Oh, oh, oh, oh! Y si no decía que... A que me ha dicho antes Si quieres quitarte el nivel de búsqueda Vente y cambia el coche de color Me caches y se la van Lo que sea Vamos a ir a... A otro punto Donde hay sitios para esconderse Madre mía Que le hemos hecho todo el lío ¡Uh, uh, uh! El capó Madre dios Tío De hecho hay... La voltereta Macho Tenemos un control Enfrente Ahora activamos La habilidad Para no liarla Vale, por aquí al lado Perfecto ¡Oh, oh, oh, oh! Por aquí, por aquí ¡Oh, oh, oh! Que no entro Tío, me vais a ver si ya está en el parque Macho ¡Qué pesado! Madre mía Bueno, más amigos Más amigos Más amigos ¿Pero esto qué es? ¿Dónde me he metido, tío? ¡Hola, hola, 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 hola! Es que vaya... Vaya... Vaya vía Para la persecución De noche Tronando Madre de dios ¡Hola! Bueno, hemos salido del parque Madre mía, tío ¡Qué pesado! ¿No queréis dejar en paya? O nada Es que no se van, ¿eh? Es que el coche ya torce Como el culo A ver... Tenemos otro control por aquí Giramos Joder Es que no se ve nada ya Eh, pero ¿qué te pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! Y vamos por aquí rápido ¡Uh! Y vamos a seguir la vía del tren, macho Así por aquí nos dejan en par Joder ¿A quién no entrarán, no? Esperamos Yo creo que ya, ¿eh? No, no Ese parece que viene, ¿eh? ¿O no? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¿Cómo es tan pesado? Es que no me lo creo, tío A ver si viene el tren Y se lo come Nada, yo voy a seguir por las vías A ver si... Me dejan en par ¡Uh! Madre mía que usted me ha dado Me está poniendo el punto morado este Ahora Bueno, ya parece que Se han olvidado de nosotros, ¿no? Ya verás el del puente Ya verás Como tiene una vista de águila Me ve Mira, le estoy viendo para ir arriba Madre mía ¡Uh! Ya estaba arrancando, eh Digo, ya me han visto Flipa Yo no sé cuánto tiempo me he tirado, ¿eh? Pero Hasta que me han dejado en paz Ya se ha quitado la música de tensión Bueno, nos dirigimos Madre mía Como rebala el suelo, ¿eh? ¿Habéis visto todo lo que he frenado? Me dirijo ya Al destino tranquilamente Sin policías Que me queda hasta sin puerta Ya está guapa, ¿eh? La misión ahí matando A la banda esta Y después escapando a la policía Aunque ya el último día se está moviendo Pesado, macho No me dejaban Tranquilo Pues ahora estamos al lado Solo que a mí la misión es por la noche Y lloviendo no me gustan nada, ¿eh? Pues los coches derrapan un montón No se ve nada Aquí que nos quedamos ¡Hala, bajad! Perfecto Bueno, pues ya hemos cumplido por hoy, ¿no? El estrés este se ha quedado flipado Y por ahora me ha conseguido Perfecto Bueno, ahora lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Adiós Gracias